Las grandes ciudades se caracterizaron por tener una población mayor a las ciudades pequeñas. Eso significa que se necesitan edificios más grandes para que todas esas personas tengan un espacio donde vivir, trabajar y reunirse con otros. En las principales ciudades podemos encontrar plazas, parques, museos, teatros, estadios, centros comerciales, foros, iglesias, universidades y un sinfín de edificios modernos y clásicos que muestran la historia de su arquitectura. No solamente los monumentos o las estatuas representan momentos de la historia. Hay calles, casas, edificios y lugares específicos donde sucedieron hechos que cambiaron la historia de un país. También hay edificios que, literalmente, guardan el pasado como el Palacio de Lecumberri, que actualmente es la sede del Archivo General de la Nación. Este edificio alberga toneladas de documentos de todo tipo, procesos inquisitoriales, edictos, cartas, informes, juicios, contratos, mapas, grabados, partituras originales de famosas canciones mexicanas, correspondencia de personajes de la historia y fotografías que son testimonio del pasado mexicano. Los documentos pertenecieron a distintas dependencias del Estado desde el siglo XVI y están aquí resguardados a la espera de que los historiadores, los estudiantes y el público en general los consulten para saber de sus antepasados, resolver preguntas históricas o emplearlos en alguna investigación de carácter científico, político, económico, social o cultural. Desde 1982 se llama Archivo General de la Nación, pero antes este edificio fue la mayor penitenciaría de México, construida por el gobierno de Porfirio Díaz e inaugurada en 1900. En su momento fue la cárcel de alta seguridad más moderna de toda América Latina, ya que los presos con sentencias de más de cinco años podían pasar su condena casi en el total aislamiento de sus celdas. Estas celdas o crujías formaban parte de la arquitectura que se distinguía por sus virtudes. ¿Virtudes en una cárcel de alta seguridad diseñada para reprimir? Mejor digamos, técnicas efectivas para vigilar y castigar. Veamos cómo está construido. Estos planos indican que tiene la forma de una estrella con siete alas o galerías que convergen en un patio en cuyo centro se levanta una torre poligonal de 35 metros de altura. Los vigilantes se acomodaban en esta torre y observaban en forma panorámica las crujías y corredores donde estaban los presos, sin que ellos supieran quiénes ni cuándo los vigilaban. Al momento de su creación, en tiempos porfirianos, esta penitenciaría se planeó para albergar a una población de 1.300 presos aproximadamente, entre ellos mujeres y menores de 18 años. En 1971, tres años después de haber iniciado el movimiento estudiantil de 1968, contaba alrededor de 3.800 internos. Las supuestas virtudes de esta cárcel eran resultado del estilo arquitectónico en el que se basó su diseño. El sistema panóptico. Este sistema fue ideado por el filósofo inglés Jeremías Bentham en el siglo XVIII. Su función fue crear en los prisioneros la sensación de estar permanentemente vigilados, nunca tener privacidad y no poder actuar con libertad. De esta forma, los sujetos internalizan o graban en su inconsciente la permanente presencia de algo amenazante e invisible, lo cual, en la mayoría de los casos, baja su capacidad de resistencia, sus defensas psicológicas y energías, logrando de manera eficaz su sometimiento a la disciplina impuesta. El concepto de tener ojos en todos lados para poder vigilar a los delincuentes o las personas comunes y corrientes, y así tener control sobre ellos, no es nada atractivo para los vigilados, o para la humanidad en general. Pero la palabra panóptico tiene un origen mítico. Este término viene de Argos Panoptes, un monstruo de la mitología griega al servicio de la diosa Hera, que tenía cien ojos en el cuerpo, con los cuales veía todo, ya que mientras unos ojos dormían, otros estaban despiertos. Zeus ordenó a Hermes, otro dios de la mitología griega, que se deshiciera de él, porque no quería que viera sus andanzas con otras diosas. Hermes se disfrazó de pastor para pasar desapercibido, y tocó su flauta hasta que el monstruo cerró todos sus ojos y se quedó profundamente dormido. Entonces, según una de las versiones de este mito, Hermes le cortó la cabeza a Argos con una espada. Para recordar a su fiel guardián, Hera logró que los cien ojos de Argos quedasen estampados en las colas de los pavos reales para siempre. Cuando vemos las coloridas plumas de un pavo real, ¿pensamos en que nos vigila con sus decenas de ojos? No lo creo, pero así es la imaginación. Espiar a los otros, vigilarlo todo, meterse en la vida de los demás con la intención de controlar o hacer daño, han sido defectos muy comunes o conductas muy frecuentes para conocer la vida íntima de las personas y aprovecharse de los demás. Por eso, en muchas fábricas, centros comerciales y edificios de oficinas existen panópticos, ya no con guardianes o vigilantes en una torre, sino con sistemas de videocámaras, es decir, con mil ojos que nunca duermen. La idea de espiar a los cautivos en las prisiones, a los jóvenes en los internados, a los enfermos en los hospitales psiquiátricos, a los trabajadores en los talleres, a los maestros, los periodistas y a quienes critican a las autoridades en turno, son formas de obtener información para preservar el poder, corregir las acciones que se consideran malas costumbres, limpiar el terreno de enemigos, infundir miedo y castigar. En México, antes de Lecumberri, el Hospital de San Miguel de Belén en Guadalajara y el Presidio de San Luis Potosí también fueron construidos con base en la arquitectura panóptica. Pero en todo el mundo podemos localizar cárceles con una arquitectura similar, como el Presidio Modelo de Cuba en la Isla de la Juventud, donde Fidel Castro y su hermano Raúl estuvieron presos dos años antes de encabezar la Revolución Cubana que triunfaría en 1959. El filósofo francés Michel Foucault, quien se adentró en los modelos de disciplina como objeto de estudio, publicó en 1975 Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión. En este libro y en muchos otros ensayos, hace un recorrido por las formas de tortura, sometimiento, vigilancia y castigo implementados en Europa en distintos momentos históricos desde la Edad Media. Foucault destaca cómo en la época moderna el supuesto progreso trajo consigo formas sofisticadas para imponer modelos de conducta y disciplinar a la gente. Existen numerosos hechos históricos que confirman lo analizado por Foucault. En los siglos XIX y XX, por distintos caminos, para ganar y mantener el poder, gobiernos autoritarios como las dictaduras fascistas europeas y las dictaduras latinoamericanas impusieron formas de discriminación de lo considerado anormal. Fueron excluyentes con las minorías, represivos de las diferencias, invisibilizadores de lo inconveniente. Los gobiernos autoritarios trabajaban para que el orden conveniente al enriquecimiento de sus grupos de poder se imponga en la sociedad como si fuera algo natural, parte de la esencia humana, aunque en realidad esté ideado por ellos, a veces maquiavélicamente. Para ello inventan miles de formas de convencimiento, manipulación y persuasión, entre ellas meternos en la cabeza que el mundo está dividido en superiores e inferiores, en buenos y malos, en lo correcto y lo incorrecto, en lo verdadero y lo falso, en lo femenino y lo masculino, es decir, que no existe algo intermedio o relativo. Por eso inventan concursos y competencias para premiar a quienes se portan bien y no ponen en peligro el estado de las cosas. ¿Qué es el autoritarismo? Bueno, el autoritarismo es un término genérico que se usa para calificar a gobiernos en los que la población no tiene defensas contra las decisiones gubernamentales y queda indefenso. ¿Cuáles son las características de un estado autoritario? Despóticos, represores, porque no tienen freno. Las dictaduras, las monarquías no constitucionales son sistemas autoritarios sin mecanismos constitucionales de defensa de la población. Hay muchos sistemas autoritarios que dan la cara de ser sistemas democráticos y que no lo son. ¿En México han existido gobiernos autoritarios? Podríamos enumerar periodos cortos de la historia de México como el periodo liberal con Benito Juárez y los otros liberales, donde hubo un sistema democrático. Fuera de eso, antes y después ha predominado el autoritarismo, aunque siempre hemos tenido constituciones republicanas, con división de poderes. Formalmente siempre hemos sido democracia desde que ganamos la guerra de independencia y nos independizamos. Después tuvimos muchos gobiernos autoritarios durante el siglo XIX, Itulvide, Maximiliano, Santana, y luego 30 años o más de Porfirio Díaz. Y luego después de la revolución se establecieron gobiernos autoritarios, donde un solo partido político gobernaba y por tanto no había oposición real. La Cámara la controlaba, el legislativo y el judicial estaba al servicio del Ejecutivo y era un sistema totalmente despótico. Entonces hemos tenido gobiernos prácticamente durante toda nuestra historia autoritarios. No hemos aprendido a ser democráticos, es algo que también tiene que quedar imbuido en la cultura de la población, porque nos enseñaron a obedecer si estamos abajo y a mandar arbitrariamente si estamos arriba. ¿Cómo afecta a un gobierno autoritario la población de ese país? Puede haber gobiernos autoritarios buenos, el ogro filantrópico, el nombre de un libro de Octavio Paz hace referencia a eso. Puede haber un dictador que quiera beneficiar a la gente y que redistribuya la riqueza, pero lo hace siempre con su opinión propia, sin oír a los demás, sin escuchar a la propia población que dice querer beneficiar. La inmensa mayoría de las dictaduras han sido favorables a una minoría y han dejado desprotegida a la población. Es difícil pensar en una dictadura. Las dictaduras de izquierda, por ejemplo, Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, beneficiaron mucho a los estratos populares, pero lo hicieron de una manera autoritaria, sin dar posibilidades de juego a la oposición. Eso tuvo sus límites. Y entonces el ser humano no es libre. Puede vivir bien, puede comer bien, puede estar bien educado, tener buenos servicios de salud, pero no tiene libertad para actuar, para opinar, para expresarse, porque suelen ser reprimidos, suele haber presos políticos en esos sistemas totalitarios. Los estados autoritarios no son algo abstracto que no podamos comprender y solamente viva en los libros de texto. Al contrario, son algo muy concreto porque son ideados y conducidos por gente que posee una mentalidad autoritaria, la cual, lamentablemente, muchas veces nos rodea. Aunque no lo parezca, el autoritarismo está muy relacionado con el patriarcalismo, con la autoridad absoluta del padre de familia y el sometimiento de las mujeres y los hijos a la voluntad de una cabeza que no duda, siempre cree tener razón, piensa en blanco y negro, nunca se equivoca, ni se detiene a hacer la mínima autocrítica. Los hombres y las mujeres autoritarias defienden las tradiciones, aceptan los valores convencionales. Los varones autoritarios son los típicos machos que alardean de su masculinidad e imponen los estereotipos de ideal femenino. Simulan no tener sentimientos, ser fuertes y saberlo todo. Los hombres autoritarios creen tener una vida ejemplar, pero en realidad no son más que impostores. El autoritarismo parece un virus que se contagia. Los hijos varones imitan al padre autoritario y las hijas a la madre sufrida y sumisa que, cuando pueden, descarga sus frustraciones con los menores para controlarlos. En estas relaciones, en este tipo de familias, todos son autoritarios. No hay empatía ni ganas de imaginar otra realidad distinta a la que conocen. Todo crea un ambiente de tensión, malestar e infelicidad que viven muchas familias, todo el día, todos los días. Imaginemos un país en donde el machismo en la familia, en la calle, en los salones de clase e incluso en el gobierno es lo normal. El autoritarismo por parte de los hombres que representan las figuras de poder que se supone se deben respetar no tiene límites. ¡Qué ambiente tan cansado y frustrante para todos! Sobre todo para los jóvenes que se dan cuenta de que otra realidad es posible y luchan por conseguirla. Imaginemos cómo era la vida en nuestro país hace unos cincuenta y tantos años. Imaginemos que estamos en 1968. ¡Presos políticos! ¡Libertad! Fue una petición que se escuchó constantemente en las manifestaciones en México a partir de la tortura y el encarcelamiento en el Ecumberri de los líderes del movimiento estudiantil de 1968. Recordemos la razón de fondo de la organización de este movimiento. Fue el hartazgo social por el autoritarismo que el gobierno en turno había practicado durante más de cuarenta años, desde el fin de la Revolución Mexicana de 1910. Desde entonces, los gobiernos postrevolucionarios habían logrado imponer el dominio de un partido único. Por eso hay quienes sostienen que después de la dictadura de Porfirio Díaz llegó otra dictadura, la dictadura perfecta, la dictadura postporfiriana. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que en una democracia deben estar separados, estaban controlados por un único partido. Se turnaban en unos y otros cargos, permitiendo la entrada a sus filas solo a sus familiares. A eso se le llama nepotismo, y a quienes les fueran leales. Desde la postrevolución se instituyó un sistema presidencialista. Cuando terminaba un sexenio, el presidente y su gabinete simulaba ser democráticos, pero en realidad se cometían fraudes y se arreglaban las elecciones a favor del partido en el poder. La democracia era una ilusión. Se incumplieron los principios establecidos en la Constitución de 1917, el fundamento del contrato social de los mexicanos, y haciendo gala de nacionalismo, se rindió un culto casi religioso a la figura del presidente, quien tomaba la figura del líder, el caudillo o el padre, quien siempre estaba rodeado de su familia revolucionaria, una especie de corte monárquica o grupo selecto de leales seguidores. ¿Era ésta la maquinaria perfecta para controlar a todo un país? Sí. Durante casi todo el siglo XX, la centralización gubernamental controló la educación pública, la prensa, la radio, la televisión y el cine, así como las grandes centrales sindicales de obreros y organizaciones populares. Además, los grupos a los cuales favoreció pactaron las políticas económicas, los negocios y las inversiones. Impusieron sus decisiones a toda la sociedad y, con estrategias distintas, intentaron censurar y eliminar la crítica. Su propósito era pintar un paisaje que solo fuera favorable para el grupo en el poder, sin importar cómo afectaba al resto de la población, que paulatinamente se fue volviendo cada vez más pobre. Aunque en estos años de gobierno las fuerzas del orden recurrieron a la represión y se sumaron innumerables casos de desaparición forzada, los movimientos sociales no dejaron de organizarse. Los campesinos, los ferrocarrileros, los maestros y los médicos fueron algunos trabajadores que levantaron sus voces en contra del autoritarismo que implicaba altas dosis de violencia y corrupción. La respuesta a estos movimientos fue siempre la represión abierta y velada, de modo que las cárceles se llenaron de presos políticos y gente inocente convertida en chivos expiatorios. Recordemos tres ejemplos de los miles de presos políticos. El poeta Demetrio Vallejo y Valentín Campa, líderes del movimiento ferrocarrilero, recluidos en el Ecumberri durante 11 y 14 años respectivamente. Y Otón Salazar, un líder del movimiento magisterial que solo estaría tres días en esta penitenciaría tras haber sido torturado. Durante décadas, el gobierno no respetó los mínimos derechos humanos. Sus opositores fueron castigados por distintos medios, asesinados o desaparecidos sin dejar huella. En 1968, cuando la movilización estudiantil iniciada en julio subió de tono y 43 jóvenes fueron consignados al Palacio de Ecumberri, las movilizaciones sociales se multiplicaron. Las cárceles se fueron llenando de más y más presos políticos. En la medida en que las viejas demandas campesinas y de los obreros independientes se empezaron a vincular con la agitación estudiantil, el gobierno sintió miedo. Se tambaleó y recurrió progresivamente a los cuerpos policíacos, los granaderos y el ejército para detener la inconformidad. En el mes de agosto de 1968, el Consejo Nacional de Huelga conducía un movimiento de los estudiantes de distintas universidades, centros de estudios superiores y bachilleratos en la Ciudad de México y elaboró un pliego petitorio consistente en reclamar al gobierno la libertad de los presos políticos que habían aumentado por las distintas acciones e intervenciones de la fuerza pública en planteles educativos, entre ellos por la entrada del ejército a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Además, el pliego petitorio pedía el fin de la represión de la policía, los granaderos y el ejército con la destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola y del coronel Armando Frías. El pliego petitorio también demandaba la indemnización a las familias de los muertos y heridos víctimas de las agresiones sufridas el viernes 26 de julio en adelante. Como cualquier gobierno autoritario, el del presidente Gustavo Díaz Ordaz no vio, no escuchó ni entró en diálogo con los líderes estudiantiles. Al contrario, al ver que el descontento crecía y la situación escapaba de sus manos, promovió el miedo y la represión. El punto de quiebre de esta política fue el 2 de octubre. Ese día, los estudiantes habían convocado un mitin que se celebraría en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El gobierno procedió a dar lo que ellos pensaron sería un castigo ejemplar. En la noche, en pocas horas, numerosos estudiantes fueron muertos y apresados. Con esta matanza se evidenció la ausencia de democracia a nivel nacional y se hizo gala del autoritarismo. Luis González de Alba, uno de los integrantes del Consejo Nacional de Huelga, apresado y enviado al Palacio Negro de Lecumberri, escribió uno de los testimonios más valiosos de los hechos ocurridos en México en 1968, por ser víctima y testigo ocular de los mismos. En su obra, Los días y los años, nos conduce por las movilizaciones estudiantiles y nos presenta la respuesta social a ellas. ¿Cómo la sociedad se involucró y solidarizó espontáneamente a pesar de la represión gubernamental? Por otra parte, el escritor José Revueltas, quien ingresó a la presión de Lecumberri, acusado falsamente de numerosos delitos como asociación delictuosa, daño a la propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones, narró sus experiencias en la novela corta El Apando, que quiere decir La celda de castigo. Este libro fue publicado en 1969. Con la intención de presentar la violencia cotidiana vivida en el Palacio Negro de Lecumberri como el espejo de un país lleno de injusticias y corrupción, Revueltas muestra cómo los prisioneros, delincuentes de diversos tipos, recurren a todo tipo de engaños, drogas y desmanes. En cambio, los carceleros, para acallarlos, recurren a los golpes y las torturas. La barbarie en el Palacio Lecumberri se presenta como la síntesis de la barbarie de todo el país. Un pequeño universo salvaje que encuentra en la fortaleza presidiaria su triste naturaleza. ¿Usted vivió cerca del Movimiento Estudiantil de México en 1968? Sí, lo viví muy, muy de cerca. Fui militante. Y no solo militante, sino líder. Líder de mi institución. Yo era de los estudiantes viejos. Yo estaba estudiando ya una maestría en el Colegio de México, una institución de alto nivel educativo, elitista, porque todos los estudiantes teníamos beca para dedicarnos de tiempo completo. Y sin embargo, cuando arrancó el Movimiento Estudiantil, pues dijimos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y nos lanzamos. Hicimos nuestro propio comité de huelga, nos lanzamos a la huelga, y formamos parte del Consejo Nacional de Huelga. Y yo, como era de los líderes internos, yo iba como representante del Colegio de México ante el Consejo Nacional de Huelga, hasta que fui aprendido durante la toma de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre de 1968. El ejército tomó Ciudad Universitaria, rodeó el edificio donde sesionaba el Consejo Nacional de Huelga, y nos apresaron a la mayor parte de los que estábamos sesionando ahí. Unos lograron escapar. Yo no me quise arriesgar y me entregué voluntariamente a los soldados que estaban tomando las instalaciones. Estuve 40 días en el Palacio Negro de Lecumberri y luego me soltaron. Me soltaron con libertad bajo fianza el día que se clausuraban los Juegos Olímpicos como un acto simbólico. Me soltaron a mí junto con otros 40 o 50, pero no a los líderes más conocidos. Muchos de ellos estuvieron tres años en la cárcel. Entonces viví la represión de un régimen brutalmente autoritario como era el de Díaz Ordaz, que llegó al extremo del genocidio. ¿Cómo fue vivir ese movimiento en la juventud? La libertad no se olvida. Es uno de los mejores libros sobre el movimiento estudiantil del 68. Y eso fue lo que vivimos durante 40, 50 días, una libertad absoluta. Salíamos a las calles con nuestros volantes, hacíamos mítines y decíamos lo que pensábamos. Y hubo una libertad total. El gobierno estuvo como retraído hasta que decidió que ya estaban muy cerca las Olimpiadas. Por eso la represión fue el 2 de octubre, porque el 12 de octubre se inauguraban los Juegos Olímpicos en México y el gobierno no quería que los reporteros de todo el mundo que ya estaban llegando a México viera las calles de la Ciudad de México llenas. Y entonces reprimió brutalmente y logró su objetivo. Fue tan brutal. Mataron a muchos, metieron a la mayoría a la cárcel y los que quedaron libres ya no podían organizar nada porque todo el mundo tenía miedo, mucho, mucho miedo. Entonces fue libertad y miedo. Una combinación de esos dos sentimientos. Pero yo siento que cambiamos el rostro de México. Que fue a partir de ese momento cuando empezó a haber un cambio verdadero en México que yo me he atrevido a llamarle la cuarta transformación. Lo que todo caso está intentando el gobierno actual sería la quinta. Pero no se pueden olvidar estos 52 años desde que ocurrió el movimiento estudiantil en que se democratizó el país. Nos cambió la vida a todos los que estuvimos ahí y a casi todos los que no estuvieron ahí. Mientras en México se organizaba el movimiento estudiantil, en Estados Unidos sucedían protestas similares dentro de la ola de movimientos sociales mundiales que desde los años 50 del siglo XX lucharon por los derechos civiles de los descendientes afroamericanos, los derechos de las mujeres, el movimiento hippie, el movimiento de la contracultura y que se oponían a la guerra de Vietnam. Quizás has escuchado acerca de los protagonistas de estos movimientos. ¿Sabes quiénes fueron Martin Luther King y Angela Davis? ¿Te interesaría conocer más de lo que hicieron en la segunda mitad del siglo XX? ¿Crees que los movimientos en defensa de los derechos civiles y los derechos de las mujeres en Estados Unidos sirvieron de algo para el resto del mundo? En otros países también ocurrieron movimientos estudiantiles anteriores al mexicano, en Berlín en 1967 y en París en mayo de 1968. Pero el movimiento mexicano respondió a las particulares formas de represión implementadas por el gobierno que imponía sus decisiones y silenciaba la crítica y la disidencia. Por eso, este movimiento fue el parteaguas de los cambios democráticos que muy lentamente y con muchos esfuerzos la sociedad mexicana lograría en el resto del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. La revuelta, el miedo, los castigos, los peligros, así como la determinación de los jóvenes mexicanos y las vidas que se perdieron luchando contra el autoritarismo fueron el comienzo de los cambios. Por eso la historia de México los recuerda, en parte, en el Archivo General de la Nación que hoy reposa entre las paredes del viejo Palacio Negro de Lecumberri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!